¡Suscríbete! 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 Ejemplar número 3, el valor común. Este ejemplar también tiene atributos de sostenimiento. Los tres ejemplares que quedan por debajo, reúnen las mayores condiciones en cuanto al sostenimiento. Llámese sostenimiento, es el grado de mantener el atar. En todo momento, los otros ejemplares fueron atando un poco, perdiendo esa claridad. Este ejemplar realiza la prueba individual y apastablas calibrado en esa marcación. Sin la energía del caballo que lo supera, sin la reunión. Pero, repito, conservando esos cuatro tiempos en la marcación del paso fino. Con mucho gusto parar en la santa roja del segundo momento. Por otra vez, le damos un agradecimiento especial por traernos este ejemplar fuera de concurso para este decimosegundo encuentro de amigos del caballo. Felicitaciones y muchas gracias. Y un aplauso fuerte para Manuela y su ronel de las caballeres. Segundo lugar, el espector de San Cayetano. Y 80 años, montado por Don Martúez Hidárraga. Tercer lugar, imperialista de la exigencia. Montado por Danquered, Interprey Pallesteros. Y cuarto lugar, Cachiriquier de La Gloria. Montado por Sebastián. ¡Aplauso fuerte! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mayo 99-7- amounté. En razón es el oceano, Verena. Queens de Beto Burkeo, el V. prencela Unai Palleste. Coge amarte a la grande kicks el anterior cora. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cecho amarte a su mente. ¡Muchas gracias! está Astaga 2-61-6-7-8-7-8-9. Y son los principales de la marcha 23as de la Comunicidad. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video